Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como vemos está en chino Ahí tenemos el titulín, vamos a empezar clicando el botoncillo Vemos como, ahí se nos logea Y antes de empezar vamos a dar un saludo a MM Games Vale Bien, cargando Bien, vamos aquí ahora a agarrar el botoncillo para comenzar Cargando Ahí tenemos, ya estaba ahorita al tope, el tema es cuánto le cuesta ahora entrar al juego Elegimos personaje, chicos, chequen nuestro nombrecillo Tenemos ahí lo que va a poner, lo aleatorio A ver si os coge el nombre sin problemas Aparentemente sí, bien, sí lo ha cogido sin problemas Y otra vez al 100% estancado Comenzamos Ahí vemos nuestro personaje Un montón de enemigos Aparecen ahí un par de aliados Y a zurrar Más enemigos todavía Un aliado Un tanto No paramos de llevar aquí enemigos Pero bueno, también estábamos en el tutorial de batalla Con lo cual va a haber aquí bastante bloqueada Como estamos viendo También vemos que los ataques por lo menos todos Completamente automáticos Un tira Llegamos a modo campaña A nuestro primer nivel Vemos que lo podemos realizar hasta 99 veces Ahí está, cargando Vemos aquí las recompensas Bien, dos enemigos Marcamos aquí para que entre a la batalla No sé si aquí es para que entre automáticamente Igual podemos seleccionar nosotros los que queremos que entren a la batalla Directamente presionando sobre las cartitas Pero bueno, igualmente ha mandado a los Listo, completado Tres estrellitas Y cargando una vez Hacemos ahí todos los objetos obtenidos Más personajes Nuevo nivel Vemos ahí cofrencillos para ir abriendo Solo vayamos avanzando Nuevo personaje Entramos esto Vamos a ir para la pantalla principal Ahí tenemos la formación Vemos que podemos llevar hasta 6 Seleccionamos por aquí Y ponemos a la nueva amiga De rango violenta Hay que tener un poco de paciencia Porque el servidor está en China Ya vemos que le cuesta bastante cargar Es lo que hay Bueno, vemos que Este es este hueco Se desbloquea A nivel 21 Ahí ha entrado Vemos que hacen combo estos dos personajes Vamos para atrás Seguimos en modo campaña Para el siguiente nivel Vemos ahí otra vez dos dropeos Otra vez este personaje Y dos de estos Cinco enemigos No sé si como dije Así no nos dejan mandar Nos obligan a pulsar aquí Para que los meta él Por cero Maniquís Volvemos a poner aquí el otro Y esto ya está completado Otras tres telitas más Ah, por esta Bueno, esta ya la hemos completado Creo Correcto Lo que acabamos de hacer Volvemos aquí otra vez Vuelvo a hacer lo mismo otra vez No sé por qué la quiero repetir Pero bueno Como es el tutorial Nos queda otro Más que hacerle caso Uno fuera Y el otro ahora Listo Nuevo nivel Eso sí Y otra vez más Está empeñando Que completemos Este nivel Un montón de veces Uno fuera Y otro también Otra vez Otra vez Las tres estrellas Seguir cargando Siguimos otro nivel más Charla Y ya nos manda para atrás Vale Por aquí tenemos para invocar Hemos ahí para invocar una vez Para invocar diez veces Invocamos con gemillas Otro violeta Supongo que lo pondremos aquí En la formación Vamos a ir a la formación Seleccionamos el Wiking Y ahí lo ponemos Ahí está cargando Ya lo pone Bueno Cabe tardar menos en cargar Entramos al personaje Aquí le damos experiencia Auto equipamos Y me dice que lo sube dos niveles Bueno Está cargando Perdido la cohesión Con el servidor Quiero sobrevigar a darle Bueno Es lo normal Al estar el servidor en China Ahí lo tenemos Y para la siguiente Bueno Tenemos ahí un cofrecillo También pendiente de abrir Nosotros vemos Ahí a seis estrellas Y a doce estrellas Autorex ponemos Otra vez Buena habilidad Ya se lo queda uno Ha llevado a dos más Bueno Este va aguantando La combinación de estos dos Otra vez uno Y ya está Tenemos que cambiar a este personaje Que vemos que es el peor De todos los que tenemos Pero Tenemos que esperar A que nos dejen invocar a más Y a ver si nos cuadra Alguno decente Porque igual Nos cuadra que Conseguimos personajes Pero peores incluso Que ese Bueno A ver No se obligará Por la siguiente Bueno Por lo menos Nos hace repetir Alguna anterior El guerrerito este Siempre sufriendo Menos mal que tenemos Aquí a la gealer Otras tres estrellitas Más personajes Y los de estos Para dar experiencia Tenemos ya Dos cofres pendientes De abrir Nivel seis Y nos dice Que veníamos Allí a por este A por la última Duqueo Y ahí tenemos Pues Los posibles Tropeos Cargando Ahí los tenemos Ahí está El boss Justo en el medio Ya prácticamente Fuera A ver ahora Cuando entre la amiga Está la situación De daños aquí A todos Uy Esta va a morir Ese también Está cerquita Bueno Esto vemos que ya Prácticamente está Fuera Sobre todo el boss El boss sencillo Fuera Y el otro Tratio Al final Han sobrevivido Todos Tres estrellas No se olvida Venir otra vez Contra este Parece ser que no era El último Como pensaba Realmente Si es el último Pero No se por qué No lo tira Vamos a ver Esto Se desbloquea Nivel igual Esto ya va a ir cayendo Aquí ahora Exactamente igual Que ahora A ver si ahora ya lo engancha bien Ya nos dará aquí Los tres cofrecillos Ahí lo tenemos Nivel 7 Tres cofrecillos Abrimos Ahí vemos las recompensillas Deberíamos abrir los otros dos Aunque por el momento Solamente podemos dar Lo que dice el tutorial Vamos a formación Seleccionamos este personaje Y ahí lo gradeamos Vemos ahí los mancerales Que nos piden Y ahí lo subimos En este caso De grado Más vida Más vida Más ataque Y regresamos Nuevo mapita Nos dice que entremos Ya directamente Quedan todavía Como dije Los dos cofres anteriores Del mapita anterior Pendientes De ser abiertos De reclamarlos Venga Vamos para allá Nuevo aliado Que ha salido de la nada Vemos aquí Tres bolitas Como que será Para usar la habilidad especial Una vez que las bolitas Estén llenas Lo mismo Siguen todos con vida Ya van calle Ahí se tiene la habilidad especial Pega también a todos Y limpia Quedan dos Dos noves Al ser solo dos Esto debía digrar Y la healer No sé por qué lo curan A esta Que es la que tiene menos vida Esto es nuevo Se nos llevan a la amiga Tres estrellitas Y seguimos Bueno parece que ya hemos completado Aquí el tutorial Ya podemos ir a reclamar todo Pues nada Todo conmigo Regresamos Pantalla principal Vamos a ver que nos da Chequeen diario Chequeen diario Por ahí nada 10 de 10 Conmigo 30 de 30 50 de 50 100 de 100 Lo malo Eso Hay que tener bastante paciencia Porque Siempre en la conexión con el servidor Hay que andar Dune en uno Reclamando todo Y tal Así que yo lo voy dejando por aquí Luego después de reclamar todo Habría que mejorar Nuestros personajes Todo lo que podamos Y seguir Y seguir con las duneos Avanzando Consiguiendo mejores cosas Y mejorando nuestros personajes Nos vemos Chavales